Hola amigos y amigas, desde NACA, felices fiestas y feliz año 2020. Pasad lo mejor posible con vuestras familias, hijos, amigos, con todo el mundo, disfrutar y sobre todo entrenar, pedaleando o corriendo. Simplemente deciros que de verdad que muchas gracias por seguirme y que seáis felices y que entrenemos todos con buen pie y que todos seamos felices. De corazón, mica corrida.